Primero, ustedes, con todo respeto, quienes hacen un periodismo, diría, faccioso, porque nada más se inclinan en favor de grupos de intereses creados. No hacen un periodismo para todos, están demasiado cercanos al poder económico y al poder político. A ustedes, con todo respeto, les da mucho por ver la viga o la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Ustedes se sienten bordados a mano, como una casta divina, privilegiada. Ustedes pueden calumniar impunemente, como lo han hecho con nosotros, como se hizo ayer, como lo dimos a conocer ayer. Y no los podemos tocar, ni con el pétalo de una rosa. El teléfono, el teléfono que debemos hacer es el teléfono personal. ¿Y qué pasa cuando esta periodista me está calumniando y me está acusando? ¿Cómo no? ¿Cómo no? No, pero también la calumnia. Me está vinculando a mí, a mi familia, con el narcotráfico, sin pruebas. Pero el teléfono personal, hay una ley que impide que usted dé a conocer este teléfono. Sí, 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 pero antes de eso. Más allá de la investigación, entonces, ¿usted no cree que fue un error? No, no, porque este es un espacio público. Y nosotros estamos aquí, aplicando un principio de la transparencia. Pero eso la pone en riesgo a ella, cualquiera podría, más allá de usted, cualquiera le puede llamar y cualquiera la puede amenazar y le puede decir algo. No, 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 no. Es que también, ese es otro dato, ustedes son los más tenaces informadores, o mejor dicho, desinformadores, más tenaces manipuladores. Esto que dice que hay un gran riesgo para los periodistas Es una asociación vinculada a grupos de intereses creados A gobiernos hegemónicos Claro que lamentablemente hay compañeras y compañeras que han perdido la vida Pero no hay impunidad El Estado en México no es violador de derechos humanos Como sucedía antes Le dio el teléfono no solamente a los miembros de su gobierno Que podríamos pensar que ellos tienen el respeto Los medios de comunicación se le dio el teléfono a todo el mundo Sí, pero es que aquí La vida pública es cada vez más pública No ve ningún error Podría presentar un teléfono privado de uno de nosotros Cuando se trata de un asunto donde está de por medio La dignidad del presidente de México ¿Y qué hacemos con la ley de transparencia? No, por encima de esa ley Está la autoridad moral y la autoridad política Yo represento a un país Que represento a un pueblo Que merece respeto, que no va a venir cualquiera Porque nosotros no somos delincuentes Tenemos autoridad moral, no va a venir cualquier gente Que porque es el New York Times Y nos va a poner, nos va a sentar en el banquillo de los acusados Eso era antes Cuando las autoridades en México Permitían que los chantajearan Ahora no Ahora nos tienen que respetar Porque somos autoridad legal Legítimamente constituida Surgida de un movimiento democrático Por eso Si continúan de esa manera ¿Va a revelar nuestros teléfonos? Sí, no Estoy planteando que mejor devuelvan La estatua de la libertad a Francia O que no las manden acá A México Porque aquí sí hay libertades Hablando de eso, señor presidente En este momento que yo estoy hablando con usted Afuera Hay cuatro colegas de nosotros Entre ellos Estefanny Palacios De la agencia Sputnik Que el día de ayer precisamente Le preguntó sobre esta filtración De datos personales De varios colegas aquí De la fuente presidencial Lo estamos tratando Dicen que ella hizo muchas preguntas Que no la dejaron entrar En este momento Que está vetada A mí me parece una No, no, aquí no vetamos a nadie Aquí nada más Lo que sabemos es que no hay censura Para nadie Cualquiera Y cualquiera puede llegar Viene Jorge Es muy importante Que ustedes hagan una revisión En general De cómo se ejerce En Estados Unidos El noble oficio Del periodismo Y que Actúen con humildad No con tanta arrogancia No con tanta prepotencia Si tú ves el cuestionario No lo voy a repetir ahora Pero si tú haces una revisión Tu periodista Profesional Del cuestionario Del tono del cuestionario Como un ultimátum Dices ¿Qué está pasando? Pero yo entiendo El contenido de la carta Yo lo entiendo Pero haber dado a conocer El teléfono celular personal De la jefa de la corresponsabilidad De New York Times Si usted me está diciendo Que no importa lo que diga La ley de protección de datos personales No, es que por encima de eso Está la libertad Por encima de cualquier ley Está No puede haber un reglamento No puede haber ninguna ley Por encima De un principio Sublime Que es la libertad Prohibido, prohibido Estoy asombrada señor presidente Porque entiendo Lo que usted pueda dar a conocer Y por supuesto Tiene todo el derecho A defenderse De los cuestionamientos periodísticos Que lo presente así Pero el derecho De esa persona A mantener en privado Su teléfono celular Personal Para evitar agresiones Pero entonces Vamos a dar a conocer Su teléfono celular No, no, no ¿Y el derecho a la calumnia? Él tiene derecho Ella tiene derecho A calumniarme A mí, a mi familia A mis hijos Además, sin una prueba En Estados Unidos Si esto hubiera ocurrido Hay sanciones para esto No, no, no Ya le estoy planteando El caso de Assange No pasa nada No pasa nada Decía el Quijote Que por la dignidad Si le pasa algo ¿A quién hacemos responsable? Por la dignidad No, no, no No exagere Mire, si la compañera Está preocupada Por que se vio A conocer su teléfono Que cambie su teléfono Que cambie su teléfono Otro número Ya Además Es la representante Del New York Times Pero es que podría ser Para cualquiera de nosotros Señor presidente No, no, no No tiene que ver con el medio Tiene que ver con la seguridad Que nosotros tenemos Para ejercer nuestra labor No, no, no Los periodistas de México Por lo general La mayoría de ellos Actúan con humildad Ustedes son muy prepotentes Y lo que hicieron ayer Y lo que han hecho Jorge Ramos Y los medios más famosos Es muy ofensivo Imagínense Tenemos pruebas De que usted fue A ver A la mamá De Joaquín Guzmán Tenemos prueba Tenemos prueba De que sus hijos Hay grabaciones Recibieron dinero Y la máxima De lampa Del periodismo Aplican ustedes Es que la calumnia Cuando no mancha a Tizna ¿Quién me va a reparar El daño? ¿Quién le va a reparar El daño a mis hijos? Cuando pongan sus nombres Va a salir De que los hijos de AMLO Fueron investigados Por recibir dinero Del narcotráfico Eso no lo ven ustedes Nada más para cerrar Mi participación Señor presidente Entonces Los periodistas Que reporteamos en México Tenemos que tener claro Que usted está dispuesto A dar nuestro número celular O algún otro dato personal Si usted se considera Atacado por nuestras publicaciones No, no, no Los periodistas tienen Los mismos derechos Que tenemos todos los ciudadanos Frente a una acusación así Se pueden despejar dudas Si no Se da a conocer el expediente No, 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 no Aquí No se puede insultar No se puede calumniar Al presidente de México Además Porque tenemos autoridad moral Llevamos años luchando Por nuestros ideales Por nuestros principios Y lo que estimamos más importante En nuestra vida Es la honestidad Por eso no han podido Con nosotros Y por eso ayer, por ejemplo ¿Qué hizo el New York Times? ¿Qué fue su reportaje? Nada Fue como el parto de los montes Parieron un ratón Deberían De hacer una autocrítica Si nosotros le pegamos nuestro teléfono En algo así ya sabemos Sí, 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 claro No, si ustedes Si ustedes Calumnian Este, aquí Hay réplica Con todo Sea quien sea Ustedes En su Medio Tienen Ya Estereotipos Para tratarnos a nosotros Esto que estás repitiendo México es uno de los países Más peligrosos Para los periodistas ¿No? Sí, pero ¿Quién De a conocer Esa estadística? Sí ¿De dónde son esos organismos internacionales? De la OEA Pero Ya Ustedes ¿Tienen eso? ¿Cómo? Una Cantaleta Para estar cuestionando A nuestro gobierno Este mes A violanda caballero Una colega de nosotros En Baja California Tijuana Le prenden el auto Sí Y lo estamos investigando Amenazada por una Sí Estamos investigando Y te voy a contestar Hace unos días Andrés Salas Colega de Cuautla Se salvó De ser asesinado Hubo un ataque Hacia él Fallecen dos personas Él se salvó Y asegura que fue por su labor periodística Señor presidente Sí Sí El caso primero que menciona Tiene protección En los dos casos Protección Y algo Que debe de quedar También De manifiesto Antes El principal violador De los derechos humanos En México Era el Estado Eso ya no sucede Ya esto es distinto Nosotros no reprimimos No censuramos No torturamos No desaparecemos Gente No No se puede Mira A ver si hacen el reportaje Sobre las calumnias Del New York Times Y de todos los medios Incluyendo Incluyendo el de ustedes En contra de nosotros Y no caigan en la autocomplecencia Tengan capacidad para la autocrítica Y bájenle Una rayita A su prepotencia Y no caigan en la autocomplecencia 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 Y no caigan en la autocomplecencia